It's all about Barbie Con el nuevo Hair Wrap de Barbie Hacé las trenzas que están de moda Es muy fácil de usar Apretá el botón y el Hair Wrap hace todo el trabajo por vos Lucita con tus amigas Elegí el estilo que más te guste Con el nuevo Hair Wrap de Barbie Es de Toy Tech It's all about Barbie